Información de último minuto. Atención, el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo, ha sido incluido en las investigaciones que sigue el Ministerio Público por presuntamente pertenecer a la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto. Se han advertido hechos de connotación ilícita en los cuales estaría involucrado Oviedo. Procedemos entonces a la ampliación de la investigación preparatoria contra el citado, ha señalado una resolución de la Fiscalía.